¡Suscríbete al canal! De una sonrisa Como un regalo precioso del Creador De su tesoro guardado De igual forma yo te traigo mi canción Que te dice que te amo Te la canto con todo mi corazón Pa' que sepas que te amo Hoy es un día especial Porque en un día como hoy El Señor permitió que vinieras al mundo Te vengo a felicitar Y en el nombre del Señor Decirte con amor Que te amamos mucho Y te queremos desear Con toda sinceridad Dicha y prosperidad Ahora y para siempre Que los deseos de tu corazón Suban allá donde está el Señor Y te conceda su gracia Que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Muchas felicitaciones Con gozo y toda alegría Recibe mil bendiciones De tu familia querida Recibe mil bendiciones De tu familia querida Y que el ángel del Señor Este a tu alrededor Defendiendo tu vida Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día Hoy las aves del jardín Cantan más lindo Una canción para ti Cuán dulce trino Como un mensaje directo Al corazón Que te llena de consuelo Dios te recuerda Que ya te regaló Un pedacito de cielo Hoy también yo te regalo Mi canción Que te dice que te quiero Hoy es un día especial Porque en un día como hoy El Señor permitió Que vinieras al mundo Te vengo a felicitar Y en el nombre del Señor Decirte con amor Que te amamos mucho Y te queremos desear Con toda sinceridad Y que hay prosperidad Ahora y para siempre Que los deseos de tu corazón Suban allá donde está el Señor Y te conceda su gracia Que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Muchas felicitaciones Con gozo y con alegría Recibe mil bendiciones De tu familia querida Recibe mil bendiciones De tu familia querida Y que el ángel del Señor Este a tu alrededor Defendiendo tu vida Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día ¡Gracias! Música Con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre Que los deseos de tu corazón, suban allá donde está el Señor Y te conceda su gracia, que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Muchas felicitaciones, con gozo y con alegría Recibe mil bendiciones, de tu familia querida Recibe mil bendiciones, de tu familia querida Y que el ángel del Señor, esté a tu alrededor, defendiendo tu vida Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día Hoy las aves del jardín, cantan más lindo Una canción para ti, cuán dulce trino Como un mensaje directo al corazón, que te llena de consuelo Dios te recuerda que ya te regaló, un pedacito de cielo Hoy también yo te regalo mi canción, que te dice que te quiero Hoy es un día especial, porque en un día como hoy El Señor permitió, que vinieras al mundo Te vengo a felicitar Y en el nombre del Señor, decirte con amor Que te amamos mucho Y te queremos desear Con toda sinceridad, y que hay prosperidad Ahora y para siempre Que los deseos de tu corazón, suban allá donde está el Señor Y te conceda su gracia Que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Que resplandezca su rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa